Pogacar ha confesado que la sangría de hoy estaba premeditada. Cuenta que cuando estudió el recorrido del Giro, fue un amor a primera vista con el trazado de esta etapa decimoquinta del Giro que se propuso ya desde el primer instante ganarla. Una cosa es lo que nos proponemos en la vida, y otra cosa es la realidad, ya sabéis, los sueños, sueños son menos, para Tadej Pogacar, que los materializa como le da la santísima gana. Por lo tanto, vamos a analizar en el vídeo de hoy lo que ha pasado en esta etapa decimoquinta del Giro de Italia, donde Pogacar se ha exhibido y me atrevería a ir algo más lejos. Podemos hablar que el triunfo de Pogacar será recordado como uno de los más memorables de su carrera deportiva. Y hay muchos, ya lleva más de 70 victorias en su carrera deportiva, pero el de hoy, por muchos ingredientes, por muchos factores, creo que será uno de los más recordados de su carrera deportiva. Vamos a hablar de lo que ha sucedido en esta etapa 15 del Giro de Italia. Yo soy Marc Figueras y esto es El Sallo Ciclista. ¡Yepa, chavales! Pues perdonad por mi ausencia en los últimos días que os he dejado huérfanos de contenido, pero ya estamos de vuelta, reenganchamos en el mejor momento del Giro de Italia después de que se haya celebrado la etapa reina de la carrera, donde Tadej Pogacar nuevamente se ha exhibido cuarta victoria de etapa barcial y vuelve a eclipsar al resto de ciclistas. Pero, a pesar de este eclipse pogaciano que está tapando el sol en Italia en las últimas semanas y lo hará durante una semana más, también vamos a hablar de Pogacar, por supuesto, de su exhibición, que os comentaba en la intro, que para mí será la de hoy, y ahora os explicaré por qué, uno de sus triunfos más memorables de su carrera deportiva, pero también hablaremos de corredores como Quintana, que han estado a un nivel excelente, hablaremos de la lucha entre los hombres del podio, que también está muy, muy, muy abierta y vamos allá, dejadme en comentarios qué os ha parecido esta victoria del ciclista esloveno y si además ya queréis dejarle like al vídeo y suscribiros al canal, pues es él, el no va más. Bueno, vamos a entregar las cajas del día de hoy, la primera tiene que ser verde y para quién es, pues para el capitano Tadej Pogacar, que vuelve a lucirse y es que las diferencias que muchos campeones del Giro de Italia no son capaces de abrir en 21 etapas, este hombre las ha conseguido en 14 kilómetros de subida. Pogacar arrancaba a falta de 14 kilómetros para el final y adelantaba a los ciclistas que tenía por delante como si fuesen cicloturistas de media edad, pasados de peso, que entrenan dos días por semana. Esta era la sensación que daba Pogacar cuando pasaba a sus rivales que lejos de ser cicloturistas pasados de peso, de mediana edad, que entrenan dos días por semana eran algunos de los mejores escaladores del mundo. La sensación de dominio en el día de Tadej Pogacar es algo que creo que en mi vida no he visto algo igual. Que en 14 kilómetros de etapa sobrepase a sus rivales de esta manera y además al segundo y al tercero de la general del Giro, que son Thomas y Martínez, les casque prácticamente 3 minutos en 14 kilómetros. Es una salvajada épica. Es decir, no sé qué cara se le debe haber quedado a Dani Martínez o, me vale también que era en Thomas, cuando tras cruzar la meta y que su masajista le sirva el recuperador, le pregunte Martínez o Thomas, me sirve cualquiera de los dos, al asistente del equipo, ¿cuánto hace que ha cruzado la meta Pogacar? Y les diga 3 minutos. Claro, cómo se quedan después de un terrible esfuerzo de los dos en su vida, que se han vaciado, que han dejado a todos sus rivales. Es decir, la lucha entre el podium está entre Thomas y Martínez, que hoy han volado y han soltado a un O'Connor que está en la forma de su vida, han dejado atrás también a un Tiberi que está muy, muy fuerte. Pues claro, tú eres Martínez, tú eres Thomas y te dice tu asistente que Pogacar hace 3 minutos que ha cruzado la meta y tú te has vaciado y además te has sentido bien, porque Thomas lo ha comentado, dice que él hoy se ha notado muy, muy bien. No sé qué cara de poema se te debe quedar. Es decir, entiendo que siempre volvemos a la misma persona, pero entiendo que Eddie Merckx, y ya lo ha confesado más de una vez, el único ciclista que realmente ha señalado como su sucesor después de él haya sido Pogacar. Ha habido grandes campeones en los últimos años, Indurain, Contador, Masatrasinol, pero Merckx en primera persona ha afirmado que el único ciclista que cree que realmente le puede hacer sombra desde que se retiró es este hombre, Tadej Pogacar. Y en días como los de hoy, pues se ve a las mil maravillas. Pues sus rivales ni le han seguido su cambio de ritmo, ha atrapado a los rivales, a los hombres de la fuga que iban iban naufragando por delante suyo, hasta alcanzar a Nairo Quintana, falta de unos dos kilómetros para el final, que ha sido, bueno, para los seguidores de Quintana no, seguro que estáis tristes, pero para mí ha sido un momento romántico cuando Pogacar ha llegado a la altura de Nairo, el escenario, etapa reina del Giro de Italia, todos los tifos y las banderas, y no sé, es como una metáfora lo que ha pasado porque Pogacar adelantaba a Quintana, es decir, Quintana hace una década, justo hace una década, en 2014, pues ganaba el Giro de Italia, y es como la metáfora de una generación, la joven de Pogacar, sobrepasando a la generación anterior, es como un relevo generacional, nunca mejor dicho, esta generación supera a la anterior, pero un aero Quintana que a pesar de su edad y de que ha sido un ciclista super laureado, hoy, y ahora hablaremos de él, aguantando hasta el final, pero sucumbiendo al nivel de Pogacar, que por cruda que sea la verdad, hoy hubiese sido hermoso que Quintana hubiese aguantado y hubiese ganado, pero se ha visto sobrepasado por Pogacar a falta de nada, de dos kilómetros para el final, es decir, el ritmo que está manteniendo Pogacar, los datos no los vamos a saber, pero el Giro de Italia incorpora una especie de chip en algunas bicicletas de los principales técnicos del Giro, Pogacar hoy tenía este, llevaba el chip este de la carrera, su bicicleta, y en algunos momentos de la persecución de Quintana veíamos los vatios que ha movido, estaba moviendo mientras perseguía a Quintana, 480 vatios, es que normal que los otros los adelantase como se llame ese motor, porque es que qué número estaba moviendo Pogacar, que Quintana, a pesar de estar a un gran nivel, pues es que cuando le ha adelantado Pogacar es que ni le ha cogido la rueda, porque el ritmo que estaba manteniendo Pogacar a más de 2.000 metros de altura es algo inigualable, algo inigualable, y pienso que no hace falta que esté en carrera Roglic, ni Remco, ni tampoco Wink, que ha ganado su 100% para poder percibir la calidad de la victoria de hoy de Pogacar, porque algunos, por ejemplo, su triunfo en el día de Europa, otras etapas, así que podemos achacarlo a que, hombre, no hay rivales de la entidad de Vingegaard ni Roglic, por lo tanto, que hubiese pasado si hubiesen estado en carrera, quizás le habrían superado, puede existir esta duda, esta sombra, pero en días como los de hoy, es decir, cuando en 10 kilómetros le casca casi 3 minutos a Geraint Thomas, que está a un gran nivel de forma, Geraint Thomas, está en un gran nivel de forma, Geraint Thomas, y el año pasado estuvo a 14 segundos de ganar el giro, cuando en tan pocos kilómetros extiende una diferencia tan colosal, es decir, es que no me hace falta que esté Vingegaard en carrera para ver que lo que ha llevado a cabo en el día de hoy es una auténtica salvajada de las más grandes, yo me atrevería a decir de su carrera deportiva, ¿qué pensáis? Dejádmelo en los comentarios. La segunda caja del vídeo de hoy tiene que ser verde también, y es para Nairo Quintana, algunos pueden decir que la segunda posición es el primero de los perdedores, pero creo que en el día de hoy Quintana debe estar muy orgulloso de esta segunda plaza y ha tenido la mala leche de encontrarse en carrera al único corredor en el mundo capaz de cerrarle tres minutos de diferencia en 14 kilómetros, y ha tenido la mala leche de que Pogacar estaba en carrera, si no, con el ritmo y las piernas que hoy ha mostrado el colombiano, nadie, absolutamente nadie es capaz hoy de frenarle y de arrebatarle el triunfo de etapa, incluso Pogacar no es que le haya bajado tres minutos en 14 kilómetros, que le ha sobrado tiempo, le ha sobrado dos kilómetros, lo ha rebasado falta de dos kilómetros para el final cuando la parte más dura todavía estaba por venir, asombroso, asombroso el nivel de Tadej Pogacar. Un Quintana que hoy yo creo que nos deberíamos quitar el sombrero ante el colombiano, hacía este Giro Italia diez años de su victoria en la Corsa Rosa, y es un corredor que hoy ha sacado ventaja de la altura, hoy una de las únicas etapas de este Giro Italia que termina por encima, creo que la única que termina a más de 2.000 metros de altitud, con muchos puertos largos los que benefician a Quintana, desnivel, encadenado y una cima final a una gran altura, y si os fijáis en el desempeño de la etapa de hoy, cuando se han movido los primeros corredores a pie de puerto, Quintana no estaba en cabeta, es decir, habían corredores como Steiner, Narváez, que en los primeros compases de la última subida estaban por delante de Quintana, y el colombiano poquito a poco como una hormiguita ha ido rebasando ciclista tras ciclista, corredor tras corredor, hasta falta de unos, sí, unos 8, 9, 10 kilómetros para el final, cuando ya estábamos a mucha altura, el puerto ya llevaban muchos minutos de ascensión, ahí Quintana ha sacado a reducir sus virtudes de escalador puro, sus virtudes de haber vivido toda su vida en altura, y en alta altura, ahí es donde Nairó Quintana rinde y ha estado a punto, a puntito de ganar la victoria de la etapa porque de la fuga, a pesar de que era una fuga de muchísimo nivel, Nairo, pues no ha tenido rival, hubiese ganado, si no hubiese sido por Pogacar, de manera cómoda, de manera cómoda la etapa de hoy el ciclista colombiano que hace falta aplaudir su amor por el ciclismo porque solamente un ciclista enamorado de ese deporte es capaz de estar tantos años a un gran nivel y después de lo que ha pasado en el último año Nairó Quintana y después de los problemas también que ha sufrido para llegar a este Giro de Italia, sufrió una lesión, creo que se rompió la clavícula pocos meses antes del Giro, estuvo entrando en Colombia con la bicicleta de montaña para llegar al Giro mínimamente en condiciones y con la bici de montaña al haber la amortiguación y las ruedas más baja presión para la clavícula era mejor y no sufría tanto, es decir, ha hecho las mil y una Nairó Quintana para llegar a este Giro que seguramente no llega a su mejor nivel pero poco a poco día tras día un ciclista de este nivel va entrando en carrera, va encontrando sensaciones y hoy que la etapa se le amoldaba a las mismas labillas pues ha estado a puntito de llevarse el triunfo de etapa si no hubiese sido Porta de Pogacar así que gran gran performance la de hoy de Nairó Quintana rojas tercera caja del vídeo de hoy y algunos os podéis preguntar ¿por qué? si, si, si si le han metido tres minutos en cada dos de kilómetros es para que la entomas segundo de la clasificación general que se afianza en el podio en la segunda plaza nos diría porque tiene tiene un perseguidor como es Dani Martínez que le sigue a todas partes es su sombra le sigue yo creo incluso cuando va a mear al baño pero entre los dos el colombiano y el británico en estos últimos dos días afianzan el podio tanto Martínez como Tomás a favor de Tomás os puedo decir que su regularidad es excelente es decir sufrió un día no fue ni malo un día meh un día regular en la crono la primera de las contrarrelog pero en este último fin de semana ayer en la crono fue cuarto hoy en la etapa reina si quitamos a los hombres de la escapada ha sido tercero llegando junto al segundo que sería que sería Daniel Felipe Martínez es decir está ahí cada día es muy completo Geraint Tomás es muy regular Tadej como él mismo dice está en otra liga y bueno día tras día hace pasitos en favor de conseguir el podio veremos el segundo tercero de momento entre ayer y hoy ha superado a Dani Martínez pero parece que ahora mismo los favoritos para el podio son Geraint Tomás y Dani Martínez que después de Tadej Pogacar pues son los dos hombres más fuertes de este giro de Italia tercera caja es para Tomás cuarta caja es para Dani Martínez que más o menos hacer la misma lectura que Geraint Tomás porque parece que vayan en tándem es decir porque uno lleva una Pinarello y el otro una S-Work pero si no si ambos fuesen con la misma bicicleta dependiendo el plano el ángulo del cámara pensaríamos que están en la misma bicicleta porque están pegados el uno al otro ataca uno va el otro son el gato y el ratón en este giro de Italia que ahí nuevamente pues llegan de la mano a la línea de meta a pesar de toda la dureza que había por el camino ambos pues reflexión positiva en el caso de Tomás pues que sigue ahí sigue segundo asentando su segunda posición de podio acomodándose en el podio y en el caso de Dani Martínez hoy le pica unos segundos al que es la amenaza de los dos en lo que es la batalla para el podio es Ben O'Connor es cuarto a menos de un minuto de Daniel Felipe Martínez pero está ahí no se puede relajar para nada ni el británico ni tampoco el colombiano porque a pesar de que cada día se acercan más al podio alejan un poquito a Ben O'Connor no acaban de sentenciar este podio porque O'Connor está a un gran nivel también en este giro de Italia saltemos a la quinta caja que tiene que ser amarilla y es para Tiberi no porque él haya hecho una mala tapa sino porque si después de la cano de ayer que creo que fue quinto que estuvo a un nivel excelente y aprovechó esa caotajada de su aptitud para la contraloc pues se le abrió un poquito el telón a la idea de poder asaltar el podio tras el día de hoy en alta montaña etapa durísima no ha perdido mucho tiempo pero sí que se ha dejado tiempo respecto a sus rivales más inmediatos para el podio es decir hoy O'Connor ha sufrido unos pocos segundos de diferencia respecto a Thomas y Martinez algo bastante bastante ridículo unos pocos segundos se para nada queda descartada la batalla es más las sensaciones pero en el caso de Tiberi sí que cuando la carretera realmente se empina vemos como está un escalón por debajo de O'Connor de Martínez y también de Geraint Thomas que para mí ahora la lucha para el podio queda reducida a estos tres nombres el primer cajón del podio por supuesto reservado pagado y echa la señal también para Taipo la segunda y la tercera plaza parece que estará entre Thomas y Martínez y si revifa en los últimos días quizás O'Connor puede echarles un susto pero el podio está entre estos tres hombres dos plazas para tres ciclistas y para mí se descuelga ya de la lucha para el podio Antonio Tiberi hace unos días hablábamos de que habían dos plazas para cuatro o cinco corredores estaba en la lucha para el podio Martínez Thomas O'Connor estos lo siguen estando después Tiberi y Kian Udebrooks bueno Udebrooks se marchó para casa así que uno menos y Tiberi da la sensación en este giro ya ha demostrado que está cerca pero no está al nivel de estos tres hombres que son O'Connor Martínez y Geraint Thomas que se jugarán yo creo que es la gran emoción que resta en este giro de Italia saber quién acompañará a Tadei en el podio de Roma ¿Qué piensáis chavales? Dejádmelo en los comentarios y nos vemos por supuesto en los próximos días Chao Ragazzi 55 segundos es el countenado él ha perdido la Norte de Roma por 8 segundos ¿Puedes creer eso?